El kickboxing es un programa de entrenamiento basado en artes marciales, ofrece beneficios cardiovasculares y además fortalece el abdomen y tonifica piernas y glúteos. Mejoramiento respiratorio, de las articulaciones, aparte de todo eso, pues la persona va a adquirir un arte como defensa personal en sí. Con disciplina se adquieren beneficios adicionales, coordinación, flexibilidad y estabilidad le brindarán fortaleza a su cuerpo y mucha confianza. El aumento de la resistencia física, un mejoramiento en la parte muscular, mejor activación en el cuerpo, la persona va a perder de pronto estados de ánimo como pereza, cansancio, el cuerpo se va a volver más activo.